Hace mucho calor en el reino humano ¿Qué me está pasando? Es solo mareo Me duele el estómago Oh no, debía hacer algo en el hot dog Parece que ya está bajando la fiebre Me alegre de que ya estés bien Lamento de que hayas tenido que pasar por todo esto Solo va a pasar tiempo conmigo Nah, no es nada ¿Tú sobreviviste a las islas sirvientes? Estoy segura de que puedo con el reino humano Digo, algunas de aquí no hay hadas tratando de robar nuestra piel Oh, el equivalente de eso aquí son los mosquitos Solo espero que no le guste el sabor de la sangre de bruja ¿Ah? ¡Ah! ¡Ámete! Son peores que las hadas Ya, ya, tranquila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!